Buenas tardes chicos, el día de hoy vamos a ver acerca de las oraciones en forma pasiva. De manera normal nosotros realizamos las oraciones de una forma activa, como así, acá podemos ver el ejemplo. En el ejemplo dice, Cooper hijacked the plane, es decir, que Cooper secuestró el avión, ¿no? Es como decir eso. Este verbo hijacked hace referencia, por ejemplo, cuando tomas el control, en este caso del avión, durante el viaje, especialmente cuando se hace uso de lo que es la violencia. Por eso es que se podría traducir al español como que secuestró el avión, ¿no? En la forma pasiva, ¿cómo es que se realizaría? Pues el objeto llega a convertirse en el sujeto. Y hacemos uso del be o del get más el pasado participio. Y podemos incluir a un agente, pero siempre haciendo uso del by, ¿no? Para decir quién realizó esa acción. Entonces, tenemos que esta oración quedaría convertida en esto. The plane was hijacked by Cooper. Es decir, que el avión fue secuestrado por Cooper. Ahora, también tenemos esta otra oración que dice, someone found the bills. Es decir, que alguien encontró las facturas. Y podría ser la forma pasiva. La siguiente, the bills were found. Es decir, que las facturas fueron encontradas. Y se podría poner también quien, por ejemplo, por alguien. O podemos omitirlo. Esto de acá sí es opcional, pero lo de acá sí es necesario que vayan estos dos. Tenemos otro ejemplo que dice, authorities never solve some crimes. Es decir, que las autoridades nunca resuelven algunos crímenes. La forma pasiva sería la siguiente, some crimes never get solved by authorities. Es decir, que algunos crímenes, algunos delitos nunca son resueltos por las autoridades, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las formas de estos verbos de manera pasiva, no? En el caso del simple present, nosotros hacemos uso simplemente del, ya bueno, del sujeto, del be not y del pasado participio. Pero este be not es el siguiente. En este ejemplo sería que the crime is not investigated. Es decir, que el crimen no es investigado en el presente simple. En cambio, en el presente en progreso, el presente continuo, sería the crime is not being investigated. Es decir, que el crimen no está siendo investigado. También tenemos el siguiente, que dice the crime was not investigated. Es decir, que el crimen no fue investigado. En cambio, en el pasado en progreso, en el pasado de forma continua, se diría que the crime was not being investigated. Es decir, que el crimen no estaba siendo investigado. Tener en cuenta que en la forma continua, la forma en progreso, nosotros hacemos uso del being. Se dan cuenta del be en la forma continua, ¿no? Que sería being en estos dos. En cambio, en el futuro, la oración quedaría decir, the crime will not be, o tal vez puede ser, the crime is not going to be investigated. En el primer caso, se traduciría como que el crimen o el delito no será investigado. Y en el segundo, como que no va a ser investigado. El presente perfecto se caracteriza por hacer uso de este have been o has been, ¿no? En este caso usamos el has porque estamos refiriendo the crime, que sería it. Por eso es que usamos has. Entonces, the crime has not been investigated. Es decir, que el crimen no ha sido investigado. En cambio, el pasado perfecto, hacemos uso del had, o sea, el had ya en manera pasada, had not been, el not es opcional. Entonces, acá quedaría de la siguiente manera. Que el crimen o el delito no había sido investigado. Y en el futuro perfecto, obviamente, como el futuro hacemos uso del will, entonces the crime will not have been investigated. Es decir, que el crimen no habrá sido investigado. Y esto acá es el complemento, ¿no? By the new team, por el nuevo equipo. Ahora, tenemos el uso de los modals en las formas pasivas, ¿no? Con los pasivos. En este caso podemos ver algunos modals como can, como may, might, should, up to, must, have better, entre otros. Hacemos uso del be, o del have been, según esto, del pasado participio. Acá the case may not be reopened in the future. Entonces, el caso puede no ser reabierto en el futuro, ¿no? En caso que usemos el not. Y en la parte de abajo, suponiendo que escojamos el should not, más el have been reopened years ago. Es decir, que el caso no debería haber sido reabierto hace años, ¿no? En el caso que usemos el not. Ahora, también tenemos el pasivo causante. En este caso podemos ver algunos ejemplos que dicen lo siguiente, we had the evidence checked by experts. Es decir, nosotros teníamos la evidencia verificada por expertos. Tenemos otro que dice, she has had the note analyzed. Es decir, que ella ha tenido la nota analizada, ¿no? Acá también tenemos el siguiente que dice, they got the report printed by professionals. Es decir, que ellos consiguieron el reporte impreso por profesionales. Acuérdense que en la forma pasiva, cada vez que necesitamos decir por quién fue hecho tal cosa, usamos el by, ¿no? Más el agente. Tenemos otro ejemplo que dice, he's going to get a copy mate. Es decir, él va a conseguir una copia hecha, ¿no? Ahora, la voz pasiva versus la voz activa. Una oración en la voz pasiva tiene, obviamente, su correspondiente oración en la voz activa. Pero la diferencia es que en las oraciones activas, el sujeto va, el sujeto actúa sobre el objeto de la oración. En cambio, en la oración pasiva, hemos podido ver que el objeto se convierte en el sujeto, así como acá, el objeto se convierte en el sujeto y va a actuar, va a llegar a actuar por un agente. Es decir, esto es actuado por un agente. Acá tenemos la clara ejemplificación que dice lo siguiente. The police cats are criminals. Es decir, la policía atrapa a algunos criminales. Esa es la voz activa. Y la voz pasiva sería que el objeto se convierte en el sujeto. Hacemos uso del, estamos haciendo uso del presente. Entonces, en este caso se podría hacer is o are, pero como estamos diciendo que algunos criminales, hace referencia a they, ¿no? Entonces, por eso usamos el are. Y este verbo, cats, ha pasado a su forma del pasado participio, ¿no? Por eso es que dice cats. By the police. Es decir, que algunos criminales son atrapados por la policía. Se dan cuenta cómo el objeto se ha convertido en el sujeto y este sujeto inicial llega a ser el agente, ¿no? Porque es la persona que está realizando la oración. O las personas que están realizando la oración. Ahora, tenemos que el sujeto de las oraciones activas se convierten en el agente, pero precedido de la preposición by en la oración pasiva, obviamente. O también puede desaparecer, como ya les había mencionado. Entonces, tenemos acá un ejemplo que dice son criminals are caught by the police. Es decir, que algunos criminales son atrapados por la policía. Y tenemos otro que dice son criminals are caught. Es decir, que algunos criminales son atrapados. Y ya no necesito tal vez poner quién fue el agente, ¿no? Esa es opcional. Ahora, los verbos transitivos son aquellos que son seguidos por un objeto. Debemos de recordar que los verbos transitivos se les dice así o se les denomina así cuando hay un objeto directo. ¿Cómo reconocemos al objeto directo? Lo reconocemos con la pregunta ¿qué? ¿no? Ahora, los verbos intransitivos, al contrario de los transitivos, son aquellos que no son seguidos por un objeto. Es decir, los transitivos son seguidos por un objeto y los intransitivos no lo son. ¿Cuál es la idea clave en las oraciones pasivas? Es que en la voz pasiva es necesario que el objeto se convierta en un sujeto. Por ende, acá nos dicen lo siguiente, que solamente los verbos transitivos, es decir, solamente los verbos que tienen el objeto, van a poder hacerse en la voz pasiva. En cambio, los intransitivos no van a poderse hacer en la forma pasiva. ¿Por qué? Porque los verbos intransitivos no tienen un objeto, o sea, no son seguidos por un objeto. Entonces, obviamente, los intransitivos no van a poder hacerse en la voz pasiva, ¿no? A tener en cuenta esta parte de acá. Entonces, acá tenemos un ejemplo. En este ejemplo, nos dicen que muchos verbos pueden ser usados de ambas maneras, ¿no? De forma transitiva e intransitiva, dependiendo el contexto. ¿Cómo así? Acá se ejemplifica. Dicen, They return the clothes to the store. Es decir, que ellos regresaron la ropa a la tienda, ¿no? Y la forma intransitiva de este mismo verbo es la siguiente. They return home late in the evening. Es decir, que ellos regresaron a la casa tarde en la noche. ¿Por qué el primero es transitivo y por qué el segundo no es transitivo? Pues, la respuesta es que en el primero sí hay un objeto. Es decir, acá te dice que ellos regresaron. ¿Qué regresaron? La ropa. Se dan cuenta. En cambio, en la oración de abajo dice que ellos regresaron a casa tarde en la noche. Pero si tú preguntas, ¿qué regresaron? ¿Qué cosa han regresado? No hay. No existe la respuesta. Por ende, es un verbo intransitivo. Y acá estaba lo que ya les había mencionado, que solamente los verbos transitivos pueden ser hechos de manera, pueden realizarse la voz pasiva, ¿no? Acá tenemos el ejemplo que dice, several people died in the accident. Es decir, que varias personas, several, significa eso, varias personas murieron en el accidente, ¿no? En cambio, no podríamos usar este, several people were died in the accident, ¿no? In the accident, perdón. Sería muy raro. Se interpretaría como que varias personas fueron muertas en el accidente. No tendrían ni siquiera sentido, ¿se dan cuenta? Entonces, es bueno tener en cuenta esto. Bien. Ahora, para usar las oraciones, o bueno, para formar las oraciones pasivas, nosotros vamos a hacer uso del be y del pasado participio, o podemos hacer uso del get más el pasado participio, ¿no? Esto ocurre tanto en el presente, en el pasado, y también en las formas futuras. Así como en la forma progresiva, ¿no? En la forma continua de los verbos, de las oraciones. Tenemos, en el caso del presente, la siguiente oración. Policies of officers are well trained. Es decir, que los agentes de la policía están bien capacitados, bien entrenados, ¿no? Y el resto de la oración dice, they get tested on the job almost daily. Es decir, que ellos son probados en el trabajo casi a diario. Luego, en el caso del pasado, tenemos el siguiente, que dice, the suspect was arrested yesterday. Es decir, el sospechoso fue arrestado ayer. No te dice por quién, simplemente que fue arrestado ayer. He got caught committing a crime. Es decir, que él fue atrapado cometiendo un crimen o un delito. Que puede interpretar así. Y en el futuro, seguida siguiente, que dice, he will be held in the local jail. Es decir, que él estará detenido en la cárcel local. Yale significa eso, cárcel. Y local significa local. Este held hace referencia a eso, ¿no? Estar detenido. Y luego la oración sigue con la siguiente. He'll get charged soon. Es decir, que él pagará el cargo pronto, ¿no? Pagará pronto. Este verbo, char, hace referencia a eso, ¿no? Cuando tú eres cobrado. Y en esta oración, tal vez queriéndolo traducir al español o dándole un sentido, podría ser así, ¿no? Que él pagará algún cargo pronto. Es decir, cuando tal vez eres arrestado porque has cometido alguna infracción y luego debes de pagar para poder salir, ¿no? La multa se debe pagar. Entonces, hace referencia a eso. Ahora, para hacer las oraciones de forma pasiva pero negativamente, nosotros vamos a colocar el not después del primer verbo. Acuérdense de eso. Entonces, acá tenemos una oración que dice Cooper has, este es un primer verbo, y luego sigue el not, y luego sigue lo demás. Entonces, la oración quedaría así. Cooper has not been cut. Es decir, que Cooper no ha sido atrapado. Tenemos la oración de abajo que dice The man did not get killed in the robbery. Es decir, el hombre no es asesinado en el road, ¿no? Para hacer la forma de las oraciones pasivas pero de manera progresiva o continua, nosotros usamos el being, ¿se acuerdan? El being, siempre. Y el pasado participio. Acá tenemos la siguiente oración que dice The prisoner is currently being questioned. Es decir, que el prisionero está actualmente siendo cuestionado, ¿no? Tenemos este otro que dice The suspect is being held in prison. Es decir, el sospechoso está siendo, este being se interpreta así, está siendo detenido en la prisión, ¿no? Este held hace referencia a eso, a estar detenido. Ahora, nosotros vamos a usar el presente en forma de progresiva o también el presente continuo y el pasado también, el pasado en forma pasiva, haciendo uso de la manera continua para describir acciones que están en progreso. Es decir, que todavía no han acabado en un tiempo determinado cuando estamos refiriéndonos o centrándonos en un tiempo ya determinado, ¿no? Tenemos la siguiente oración que dice The robbery occurred while the money was being taken to a bank. Es decir, que el robo, The robbery, el robo, ocurrió, ¿cuál significa esto? Mientras, mientras el dinero estaba siendo, siendo, llevado al banco, ¿no? A eso hace referencia. Ahora, ¿cuáles son los usos de lo que es el pasivo, no? Nosotros podemos usar el pasivo en las siguientes situaciones. Por ejemplo, cuando tú no sabes quién ha realizado dicha acción o alguna acción determinada o que tal vez no es importante para ti decir quién lo ha hecho, no tiene mucha relevancia. Tenemos el ejemplo que dice The money was stolen. Es decir, el dinero fue robado. Simplemente te dice que fue robado, no te dice por quién. Te dice que fue robado. Tenemos la siguiente oración que dice The plane was refueled. Es decir, que el avión fue reabastecido. Este verbo refueled hace referencia a eso, ¿no? Que se dice que significa reabastecer el combustible, ¿no? Por eso que se podría traducir así. Ahora, cuando... También podemos usar la forma pasiva. Cuando tú quieres evitar mencionar quién realizó la acción. O sea, no deseas, prefieres evitar mencionar quién ha realizado una acción determinada. Tenemos el ejemplo que dice Information is known that hasn't been released. Es decir, se conoce información que no ha sido divulgada. Released. Divulgado. Es decir, que nosotros tal vez no queremos decir quién no lo ha... quién no ha divulgado dicha información, ¿no? Acá tenemos la otra oración que dice I was given some bad advice. Es decir, que me han dado algunos malos consejos, ¿no? Nosotros no queremos decir quién ha dado ese consejo. Simplemente estamos diciendo que me han dado algunos malos consejos pero no decimos quién lo ha realizado. Ahora, cuando nosotros también queremos tal vez enfocarnos o centrarnos en el receptor o el resultado de una acción, en lugar de la gente también hacemos uso de las formas pasivas. Por ejemplo, acá tenemos el receptor que sería the thief y acá el resultado, ¿no? La oración sería the thief was caught. Es decir, el ladrón fue atrapado. No te dice por quién en este caso, ¿no? Que se puede omitir en el problema. Y acá abajo tenemos también Emma was written by Jane Austen. Es decir, Emma fue escrita por Jane Austen. En este caso es cuando nosotros queremos enfocarnos en el título de la novela, ¿no? Queremos que lo primero que resalte acá sea el título de la novela y decimos que Emma fue escrita por Jane Austen, ¿no? Y obviamente la mayor digamos, atención está en el título de dicha novela. Ahora, nosotros también podemos usar el by phrase en las siguientes situaciones, ¿no? O sea, va a ser uso del by. Cuando nosotros queremos introducir nueva información acerca del agente, ¿cómo así? Tenemos esta oración que dice the money was stolen by a person who has a criminal record. Es decir, que el dinero fue robado por una persona que tiene antecedentes penales, ¿no? Que tiene antecedentes criminales, también puede ser. Entonces, queremos introducir información acerca de la persona que ha realizado dicha acción. O sea, se dan cuenta, están agregando mucho más información acerca de la gente. También podemos usarlo cuando queremos tal vez acreditar o identificar a alguien que hizo algo, ¿no? Por ejemplo, tenemos the bills were photocopied by FBI agents. Es decir, que las las facturas fueron photocopiadas por agentes del FBI. También podemos usarlo cuando el agente es sorprendente, ¿no? Por ejemplo, acá, a little boy. ¿Cómo así? Tenemos este ejemplo que dice the money was found by a little boy. Es decir, el dinero fue encontrado por un niño pequeño. Esto de acá es sorprendente, es increíble que un niño pequeño no haya encontrado el dinero, ¿no? Por eso. Ahora, debemos recordar que nosotros podemos omitir este by en las oraciones pasivas si nosotros sentimos o creemos que es innecesario o indeseable mencionar a la gente. Acá tenemos un ejemplo que dice why hasn't this crime been solved? Es decir, ¿por qué este crimen no ha sido resuelto? No mencionamos a la gente en ningún momento, ¿no? Ya. Ahora tenemos a lo que son los objetos directos o los objetos indirectos. Como como sujetos en las oraciones pasivas. ¿Cómo así? Comúnmente los objetos directos de las oraciones como ya les había mencionado, de las oraciones activas, se van a convertir en los sujetos de sus correspondientes oraciones pasivas. Pero, los objetos indirectos también pueden ser sujetos de las oraciones pasivas, ¿no? ¿Cómo así? Acá vamos a ver estos ejemplos. En el caso del objeto directo que se convierte en un sujeto, tenemos este ejemplo que dice lo siguiente The police arrested the suspect, es decir, que la policía arrestó al sospechoso. Y acá podemos ver cómo este objeto directo, es decir, se va a convertir en un sujeto. Tenemos entonces la siguiente oración que sería The suspect was arrested by the police, es decir, que el policía fue, perdón, que el sospechoso fue arrestado por la policía. En cambio, en el objeto indirecto, también se puede convertir en un sujeto. ¿Cuál es el objeto indirecto acá? En la siguiente oración. Debemos recordar que usualmente los objetos indirectos tienen una preposición, ¿no? Se responde con la pregunta ¿A quién? ¿Para quién? Así. Acá sería ¿A quién? La pregunta. ¿Por qué? Porque la oración dice lo siguiente. Perdón, FBI gave the money to Cooper. Es decir, el FBI dio el dinero a Cooper. Entonces, ¿a quién dio el dinero el FBI? A Cooper. Y el objeto directo sería ¿Qué dio el FBI? Que sería el dinero. Recordar eso. Eso más o menos si nos comentan en... Me parece que en lengua hacen esto de acá. Sabe reconocer. Ya. Acá tenemos cómo el objeto indirecto se ha convertido en el sujeto. Entonces, la oración quedaría de la siguiente manera. Cooper was given the money by the FBI. Es decir, que Cooper recibió el dinero por el FBI. ¿Se dan cuenta cómo el objeto indirecto se ha convertido en un sujeto? Entonces, podemos ver ahí las diferencias entre ambos. Ahora, tenemos las formas pasivas con los modals. Nosotros a menudo vamos a usar los modals y los auxiliares de tipo modal en forma pasiva. ¿Cómo así? Por ejemplo, para formar el presente pero en forma pasiva con un modal, con un modal, nosotros vamos a hacer uso del modal más el be más el past participle. Aquí tenemos un ejemplo que dice the criminal should be arrested. Es decir, el criminal debe ser arrestado, ¿no? Debe. Perdón, debería ser arrestado. El criminal debería ser arrestado. Entonces, hacemos uso acá de los modals. Ahora, para formar el pasado en forma pasiva con un modal, nosotros vamos a usar el modal más el have been más el past participle. ¿Se dan cuenta acá cómo cambia esto? Ya no se usa el be, sino se usa el have been. Y tenemos la siguiente oración que dice he could have been arrested before this. Es decir, él podría haber sido arrestado antes de esto. Before, antes, antes de esto. Ahora, nosotros vamos a usar el have got, have got to, had better, had to, must, should, y el up to en las oraciones pasivas para expresar lo que es obligación, necesidad, también conveniencia, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos que dice the charges had to be dropped. Es decir, los cargos tienen que ser retirados. Retirados, esta palabrita. Ahora tenemos otro que dice criminal suspects must be charged. Es decir, los sospechosos criminales o puede ser así, ¿no? Los sospechosos criminales deben ser acusados. Ya. Ahora tenemos los siguientes ejemplos que nosotros vamos a poder usar siguiendo con lo que son los modals, ¿no? Podemos usar el can y el could para expresar el presente y una, y también una habilidad tanto presente como una habilidad futura. Tenemos acá la siguiente oración que dice suspects can be kept in jail. Es decir, que los sospechosos no pueden ser mantenidos en una, en la cárcel, ¿no? Yale significa eso. Tenemos otra oración que dice that here could have been kept. Es decir, el ladrón podría haber sido atrapado. Tenemos también que nosotros vamos a usar el will y el be going to para hablar acerca de futuros eventos. ¿Cómo así? Acá tenemos los ejemplos. Que dice the prisoner will be tried. Es decir, el prisionero será juzgado. En este caso ese tried significa eso, juzgado. Cuando una persona es juzgado, juzgado. Ahora tenemos esta oración. Esta otra oración que dice the suspects are going to be released. Es decir, los sospechosos van a ser liberados. Este released significa eso, liberado. Y released nada más significaría liberarnos de forma infinitiva. Ahora, nosotros vamos a usar can't, el could, el may, el might para hablar acerca de posibilidades futuras y también de lo que son imposibilidades futuras, ¿no? ¿Cómo así? Aquí tenemos el siguiente ejemplo que dice the mystery may never be solved. El misterio puede que nunca sea resuelto, ¿no? Puede que nunca sea resuelto. Entonces, estamos refiriéndonos ya a una imposibilidad futura, se dan cuenta. Y este otro que dice he can't be released from jail this year. Es decir, él no puede ser liberado de la cárcel este año. Estamos hablando de algo futuro, ¿no? Él no puede ser liberado de la cárcel este año. Ahora, vamos a hacer acá dos versos que es entre el get passive y el be passive. En el caso del get passive, nos va a dar una sensación de un proceso por el que pasa alguien o algo. Es decir, muestra lo que es un cambio, ¿no? En cambio, al contrario, el be passive a menudo va a mostrar el resultado ya de un proceso. Entonces, nosotros usualmente o a menudo vamos a usar el get passive en una conversación y es muy raro en el escrito formal, ¿no? En inglés. Acá tenemos algunos ejemplos que dice the prisoners get fed every evening. Es decir, los prisioneros son alimentados cada noche. Acá tenemos otro que dice right now the blue team is getting beaten in the soccer game. Es decir, ahora mismo el equipo azul está siendo derrotado en el partido de the fútbol soccer game. Ahora, a pesar que puedes usar tanto el be passive con los verbos de acción y no acción, se prefiere usar el get passive solo con verbos de acción. Por ejemplo, need no es un verbo de acción. Necesitar, ¿se acuerdan que habíamos hecho? No era, no clasificaba este verbo dentro de los verbos que indicaban actividad porque era necesitar, no es que exactamente sea una actividad. Entonces, tenemos el siguiente ejemplo que dice more research is needed about the causes of crime. Es decir, que más investigación es necesitada acerca o bueno, sobre las causas del crimen. Ahora, como podemos ver acá, usualmente no hacemos uso del get needed, porque usualmente el get no acompaña a los verbos que no indican una acción, como por ejemplo play, play sí indica una acción, en cambio can it no lo hace. Ya, ahora, tenemos también las formas de lo que son the passive causative. Debemos recordar que los causative verbs se utilizan cuando una persona hace que otra haga algo y la forma pasiva, como ya hemos dicho, se usa cuando el foco o la, queremos que la atención central sea en la cosa en lugar de la persona, ¿no? Entonces, cuando se combina ambos términos, esencialmente se está diciendo que alguien causó que algo se hiciera por alguien más. Ahora, tenemos acá que nosotros vamos a usar el have y el get para formar estos passive causative, en el pasado, presente, futuro, y también con los modals. Por lo general, hay muy poca diferencia en el significado entre el causative que sea con have o que sea con get. Acá tenemos un have más el pasado participio. El ejemplo dice lo siguiente, you should have your car serviced, es decir, tú deberías tener tu carro repagrado. Acá tenemos otro que hacemos uso del get más el pasado participio y dice lo siguiente, I just got my best my best suit dry cleaned, es decir, acabo de conseguir mi mejor traje lavado en seco, ¿no? Luego tenemos el past causative, que sería lo siguiente, we had the windows washed, es decir, tuvimos las ventanas lavadas, nosotros tuvimos las ventanas lavadas. También el presente, con present causative, y sería la siguiente integración, I get my car tuned up twice a year, es decir, yo tengo mi carro afinado dos veces al año, este verbo que en la forma infinitiva sería solamente tune up, significa que realizas pequeños cambios en un motor para que funcione lo mejor posible, porque se podría traducir como que afinar, pero hace referencia exactamente al motor de un carro, ¿no? ahora también tenemos la future causative, que en este caso tenemos la integración, she's going to get her haircut, es decir, que ella va a tener su cabello corto, también podemos usar el modal causative, que sería el siguiente, we should, acuérdense que es un modal, we should have our house remodeled, es decir, que nosotros deberíamos tener nuestra casa remodelada, ahora, ¿cuáles son los usos de este passive causative? nosotros vamos a usarlo para hablar acerca de servicios o actividades que la gente organiza para que otra persona lo haga, ¿no? ahora tenemos que este passive causative puede ocurrir con un by, by phrase, pero esta frase a menudo se omite, a menudo no usamos el by, o sea, no ponemos por quien se hizo dicha acción, acá tenemos el siguiente, the detective had the evidence analyzed, es decir, el agente, perdón, el detective tenía la evidencia analizada, acá tenemos otro, que dice sometimes criminals get their hair dyed, es decir, a veces los criminales tienen su cabello teñido, esto de acá significa teñido, dyed, teñido, tenemos otro ejemplo que dice I got my photos developed at the drugstore, es decir, que tengo mis fotos reveladas en la farmacia, drugstore, ahora tenemos que vamos a usar el by phrase solamente cuando es necesario mencionar a la gente, por ejemplo acá, que dice we had our house inspected by Jim, es decir, nosotros teníamos nuestra casa inspeccionada por Jim, debemos de notar que este passive positive tiene un significado diferente de la expresión get something done, es decir, que esta expresión de acá significaría terminar algo, acá tenemos el ejemplo que dice I got the work done by a mechanic, es decir, que yo tuve el trabajo hecho por un mecánico, este es el passive positive, y acá tenemos la siguiente oración que dice I got the work done by noon, es decir, yo tuve el trabajo hecho al mediodía, es decir, yo terminé el trabajo por mí mismo, myself, como habíamos visto la clase pasada, para las doce, ¿no? Ahora, no debemos de confundir este simple past positive con el past perfect, ¿no? Ten en cuenta eso, cuidado, ¿cómo así? En el caso del simple past positive, nosotros tenemos la siguiente oración, que dice they had the grass cut, es decir, ellos tuvieron el césped cortado, cortado, es decir, alguien más cortó el grasa, simplemente estamos diciendo que esa persona ya tiene el grasa cortado, así que alguien más realizó esa acción y que esa persona la está recibiendo, pero que la persona no lo ha realizado la acción, por eso dice lo siguiente, ellos tuvieron el grass cortado, ahora, el past perfect cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque decimos lo siguiente, they had cut the grass, es decir, ellos habían cortado el grass, es decir, que ellos habían hecho esto antes de un tiempo específico en el pasado, ¿no? Entonces, es distinto, el simple past cause death, yo lo usaba para cuando cuando se está diciendo que alguien causó que algo se hiciera, ¿no? Entonces, por eso es que yo digo lo siguiente, ellos tuvieron el grass cortado, es decir, ellos están recibiendo la acción, ellos, alguien más ya lo realizó, alguien más ya cortó el grass, en cambio, en el pasado perfecto estoy diciendo que ellos habían cortado el césped, ¿no? El grass, el césped, es decir, que ellos mismos están realizando la acción, entonces, acá es distinto, uno debe de tener en cuenta, se pueden notar como acá es hat y sigue el verbo, en cambio acá es el hat, sigue lo que es el objeto y la acción, ¿no? o el verbo. Entonces, podemos decir que en este caso, lo que es el simple past cause edad, nosotros hacemos uso del de, hacemos uso del verbo, pero que hace referencia al cause edad, del objeto, y del otro verbo que ya hace referencia a la acción. Acá tendríamos entonces, que se forma de la manera que yo ya había explicado, ¿no? Entonces, es bueno tener en cuenta y no confundirse entre ambos, se dan cuenta como el orden es distinto, el ¿cuáles son los errores más comunes cuando se usa la voz pasiva? Es que nosotros no debemos usar el bin en lo que son las formas pasivas simples, nosotros usamos el bin, suena muy parecido, pero no es lo mismo. Entonces, tenemos esta oración que dice the crime hasn't been sold, es decir, que el crimen no había sido resuelto, no hacemos uso del bin, sino del bin nada más. Entonces, es bueno no confundir eso, porque este bin con el ing hace referencia a una forma en progreso, no a la forma simple. Ahora, nosotros no debemos usar el bin, al contrario, en la forma pasiva, pero de manera progresiva, no que usamos el bin. Acuérdense que el ing siempre acompaña para lo que son la forma progresiva o la forma continua. Tenemos el siguiente ejemplo que dice that building is being demolished, es decir, ese edificio está siendo demolido, ¿no? Es bueno ver eso. Ahora, acá tenemos que no debemos usar el get para las formas pasivas que no indican una acción, ¿no? Sino que nosotros usamos el bin. Como ya habíamos mencionado, entonces, el caso de need no es un verbo de acción, por ende, nosotros usamos mejor el verbo bin, en este caso podría ser is o are, pero aquí específicamente es el are, Nunca usar el get. Tenemos la siguiente oración que dice more teachers are needed in our schools, es decir, más profesores son necesitados en nuestras escuelas. ahora, no debemos usar de manera incorrecta los pasados participios en las oraciones pasivas, nosotros debemos estar seguros que nosotros usamos la forma, el pasado participio pero de forma correcta, ¿no? Tenemos el siguiente ejemplo que dice the ship was sunk by the iceberg, es decir, el barco fue hundido por el iceberg, en cambio, no está de acá, entonces debemos estar seguros que estamos usando la forma correcta del pasado participio, que en este caso es este y no este otro, y eso sería todo por la clase del día de hoy.